Es así, venimos de la diócese de Orán, varias localidades representando a esta iglesia, bueno, para honrar al Señor y la Virgen del Milagro, mi parroquia viene de Morillo, San Lorenzo, son casi 400 kilómetros que vamos a realizar al Santuario del Señor y la Virgen del Milagro, nos sumamos la gente de Pichanal, la gente de Yrigoyen, bueno, ya estamos acá, muchísimas gracias. ¿Cuántos ciclistas aproximadamente? Aproximadamente 240 ciclistas, entre todas las comunidades, diferentes pueblos, estamos, así son, más la gente de logística y eso, 260 por ahí somos. ¿No tuvieron problemas en el camino? Y algunas dificultades, algunos cansancios, algunos tropezones, pero fueron muy pocos este año, así que gracias a Dios no pasó nada grave, nada, eso, tuvimos descanso durante el camino, pero mucho entusiasmo y mucho esfuerzo de parte de los peregrinos, mucha fe. Bueno, el clima también se portó bien, ¿no? Muy bien, desde el primer día le damos gracias a Dios por darnos estos días maravillosos, nubladitos, el sol no pegó tan fuerte y la verdad que el Señor nos acompañó con el tiempo también. Ahora va a haber una misa aquí en este lugar. Es así, ya, este es mi segundo año que peregrino como sacerdote y bueno, tengo la oportunidad de celebrar la misa en los lugares donde paramos y especialmente acá en Güemes, donde estoy muy agradecido con toda la gente, con toda la comunidad de acá, que nos recibe con mucha generosidad y con mucho amor y con mucha fe. Así que, bueno, vamos a rezar la misa en acción de gracias, pidiendo especialmente también por el pueblo de Güemes. ¿Cuándo van a partir hacia Salta? Mañana temprano, entre las 8, 8 y media, vamos a estar partiendo a la ciudad de Salta. ¿Tienen alguna hora prevista de llegada? Sí, llegamos al peaje tipo de la tarde y desde ahí nos vamos despacito hasta la catedral. A las 4 de la tarde sería nuestro turno para ingresar. Bueno, muchas felicidades por lo que hacen, ¿no? Muchísimas gracias por la nota. Bueno, nada, estamos muy felices, muy felices por esta expresión de fe. Estoy muy feliz porque hay gente, ¿no?, que cree y cuando uno cree, bueno, le da mucho ánimo, mucha esperanza. Hay muchos jóvenes, ¿sí? Eso quisiera recalcar, hay muchísimos jóvenes. Jóvenes, por favor, no dejen nunca de creer, de tener esperanza. Esfuércense por lo que quieren porque Dios los ama, Dios los quiere. Y bueno, muchísimas gracias a toda la comunidad. Le ofrezco esta visa por las intenciones de ustedes. Nos vemos y bueno, que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.